Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil chiquitín por aquí, pero no es muy grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Darán! ¡Héhé! ¡Wás no van ja! ¡Doró! ¡Héhé! 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 ¡Monstar効果! ¡Héhé! 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 ¡Outre a la cadena la cadena! ¡Héhé! ¡Hay oí! ¡Héhé! ¡Suscríbete le bravo! Un minuto. Oh, my God. Oh, my God! Oh, my God. No, 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 no. No, 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 no. Relector, ¿no? No, 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 no. Dejame, dejame. No, delún. Yo no hago todo ello porque si fuera por mí estaría el último prendido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sonol! ¡Suscríbete! 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 ¡Me Wu longas metas! ¡ Naturalmente y menos! ¡Suscríbete! 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 ¡No es así! ¡Suscríbete! ¡No es así! ¡Lo tiré! ¡Suscríbete! 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 Uy, no, llevo muchos minutos, disculpen, creo que termino por hoy, ¿ok? Bueno, gracias por ver el video, hasta luego